¿Qué es la lluvia de las veredas? Muchos los abuelos cuando pasan que tienen que ir por la calle porque las veredas son intrasitables. Así que, bueno, esperamos que hagan algo porque la verdad que el tema de vereda, de barro y ahora la basura, que también la basura sigue, los montones de basura siguen en las veredas. Si ustedes van por las amapoles, aparte hay mucha, mucha, mucha basura, árboles que los vecinos sacan y quedan en la vereda. Así que yo, la verdad que al municipio ya he ido varias veces, lo que, sí, el municipio da la respuesta de que sí, que pasan, pero pasan los camiones mirando la basura, porque te digo, por ahí me da mucha bronca porque yo vengo para acá, están parados y vos les decís, por favor, alcen las ramas. No me dicen nada, para allá hable el municipio. O sea, son cosas que no sé de qué parte está mal, pero la verdad que bastante basura ahí en el barrio. Y en la calle, en lo que es la calle San Antonio, mucho barro también, esa parte se hace mucho barro. Así que yo les pediría que vengan, que tiren piedra más que nada y que dejen la calle bien. O sea, que la gente tiene que caminar por la vereda y pasar por la calle porque no podés caminar. Si ustedes dan unas vueltas por el barrio, se van a dar cuenta que hay partes que no se pueden entrar. Tenés que ir saltando los charcos de agua, así que es imposible caminar. Y uno hay que hacer mandado todos los días también. ¡Gracias!